Capítulo 21 Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón, y de la tribu de Benjamín, trece ciudades. Y los otros hijos de Coat, obtuvieron por suerte diez ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan, y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Acer, de la tribu de Neftalí, y de la media tribu de Manasés en Bazán, trece ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, y de la tribu de Sablón, doce ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriatarba, del padre de Anak, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón, dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Limna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Ain con sus ejidos, Juta con sus ejidos, y Bet-Semes con sus ejidos. Nueve ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Jeba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos. Cuatro ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son trece con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, Levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos, en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Geser con sus ejidos, Kipsaín con sus ejidos, y Bet-Torón con sus ejidos. Cuatro ciudades. De la tribu de Dan, El Teque con sus ejidos, Jibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, y Gad-Rimón con sus ejidos. Cuatro ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos, y Gad-Rimón con sus ejidos. Dos ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat, fueron diez con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés, a Golán en Bazán con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además, Beestera con sus ejidos. Dos ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos, y Enganim con sus ejidos. Cuatro ciudades. De la tribu de Acer, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos, y Reob con sus ejidos. Cuatro ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además, Amot-Dor con sus ejidos, y Cartán con sus ejidos. Tres ciudades. Todas las ciudades de los Gersonitas, por sus familias, fueron trece ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Sabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos, y Nahalal con sus ejidos. Cuatro ciudades. Y de la tribu de Rubén, Becer con sus ejidos, Jaaza con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, y Mefaat con sus ejidos. Cuatro ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galahad con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos, y Hacer con sus ejidos. Cuatro ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari, por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes, doce ciudades. Y todas las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!